Ok, seguimos aquí con el motor multiuso como vimos en la parte anterior instalamos un pasador transversal este alambre que está aquí y una sección de PVC rellena con un poco de plástico caliente ok, está bien centrado, vamos a probar aquí perfecto se le hizo unas bases con dos pies de medio que pretendo tal vez colocarlos aquí en la lámina de aluminio perdón, en el tubo de aluminio, tubo cuadrado y a su vez, esto se va a cortar aquí a su vez va a estar sobre una especie de carril para poder acercar o alejar al objeto que se va a cortar y luego un pasador de seguridad para que no se muevan más de allí pero eso no está todavía decidido es una idea que tengo, vamos a ver lo importante es tener un motor multiuso y para eso hacemos este tapón PVC tornillo pasante, lo vamos a rellenar de plástico ahora y con pega PVC lo vamos a fijar al eje de manera que vamos a tener un motor multiuso con un eje roscado para poder atornillar cualquier cosa que necesitemos disco de corte un plato lijadora un cepillo incluso un ventilador cualquier cosa que queramos instalar ya lo tenemos ahí el eje está un poquito excéntrico pero lo voy a corregir al pegar el tapón con PVC y doblando un poco pero es un poquito nada más vamos a ver ahí se siente por la vibración está un poquito doblado pero fíjense que el error es mínimo por lo que pienso que va a poder funcionar con ese pequeño error si no simplemente se vuelve a hacer otro tapón con un hueco mejor centrado y un perno más derecho es decir es muy fácil cambiar este tipo de conectores por eso es que estoy pensando si usar PVC o un pasante para poderlo sacar si uso pega PVC voy a tener que destruir la pieza para sacarla entonces eso es algo que estoy pensando también poder hacerlo kitipón de manera que ya venga con perno o ya venga el cepillo o cualquier pieza venga con el tapón prehecho y simplemente conectas y pasas el pasador bueno seguimos